Los puesteros del Mercado del Norte entienden que deben cumplir con su rol de abastecimiento, con la parte del contrato que tienen con la sociedad al abrir hoy sus puertas. ¿Valió la pena hacer? Un poco, un poco sí. No me arrepiento de haber venido, pero no trabajé mucho. ¿Y por qué vino? Porque necesito trabajar. Además le cabe una responsabilidad. Sí, sí, tenemos clientes que confían en uno y bueno, por eso más que nada. Y bueno, una jornada muy pobre, muy pobre. Yo diría que la más pobre de todas en los 30 años que vengo trabajando acá. Así que por la cuestión económica no valió la pena abrir. Exactamente, por la cuestión económica no. Hoy trabajamos a pérdidas prácticamente. Efectivamente, se vio menos gente que un día feriado, que un día de paro de colectivo. Y bueno, nosotros tenemos la mercadería y lo nuestro es perecedero, así que tenemos que abrir para vender lo poco que se pueda vender. ¿Van a mantener abiertos los locales durante esta jornada? Bueno, mañana trabajamos nosotros de 8 a 13 y la semana que viene, el lunes y martes, está cerrado. Y después hasta el día 31 vamos a seguir atendiendo de 8 a 13. ¡Gracias!